¿Qué te relacionas con la gente que más está en tu entorno? Porque saben tu problema. Como no es algo físico que se ve. Pues entonces la gente no lo entiende. Y muchas veces cuando tú le dices a las personas el problema que tienes, tampoco lo conciben, no lo entienden. Entonces te empiezan a hablar más alto o a deletrearte un poco más, que parece que están hablando con personas que no tienen toda su inteligencia. Y por más que les quieras explicar de que no son los pasos a seguir contigo, sino que tengan un poco de paciencia y que se dirijan a ti. Y no estén a todos los sitios hablándote y moviéndose. Porque yo me iba mucho, tenía mucha facilidad de leer la lectura labial. Pero si, claro, estás en un grupo y hay mucha gente hablando, pues se te iba todo. Hombre, yo creo que les falta algo de información. Aunque yo con la gente que me está relacionando en todos los sentidos, bueno, pues sabían el problema que yo tenía y trataban un poco de hablarme así cara a cara, que es como yo me defendía bien. Entonces, bueno, pues se han ido pasando los años. Pues sí, la gente toma conciencia de que es un problema que tenemos y que muchas veces si no se expresan directamente de cara a nosotros no vamos a entender la conversación o el tema en el que estamos hablando. Pero yo creo que sí, que les falta información a la gente, a la gente con lo que tenemos, les falta información. Me pasé en el colegio y al principio no me escuchaba por uno, por el otro no. Y pues me manejaba bien hasta que no quede ser de los oídos y de ir al instituto. O sea que cuando te sucedió eso de que notabas los tapones y estabas en el colegio, me dicen. ¿Y a quién acudes? A los profesores. ¿Y qué te dicen ellos? Se asustan. Se asustan. Duro. ¿Es duro? Duro. Porque no sabes lo que va a pasar, ni el por qué ha pasado, ni qué ha pasado. Y encontrártela de que no, de que la dejas en el instituto perfecta y a las 12 de la mañana te llaman y que no escuchas es duro. Yo lo de la comunicación ahora lo estoy llevando muy mal porque me he dado cuenta de que es más importante de lo que yo imaginaba. Es importante, importantísimo, importantísimo, es un sentido importantísimo. Y claro, la gente no tiene la percepción o la sensación de lo importante que es, sobre todo eso, en bebés, en niños que están en desarrollo. Porque una persona con la edad se vaya quedando sorda, bueno, ya sabe hablar, ya ha aprendido a hablar, ya ha podido ir al colegio, ya se ha podido formar, ya ha tenido su trabajo. Pero es que en un niño en edad de desarrollo es vital, es todo. Es que si no oye, pero si no oye y no habla, si no oye y no habla, no puede adquirir el nivel académico de los niños de su edad, es que es importantísimo, importantísimo. Sí, porque yo veía que la niña, ella estaba metida como en su mundo. Ella estaba metida en su mundo, en que no escuchaba, estaba metida en su mundo, tú le hablabas y ella te tenía que mirar para entenderte algo, pero no tenía una conversación contigo, solamente te contestaba con el sí, no, no sé, estabas metida en su mundo. Eso es lo más triste que se puede uno, porque decimos sí, todo es necesario. Nadie dice, bueno, el oído, mucha gente me dice, yo tengo un hermano, que es mayor que yo, pero vamos, que tiene una pérdida grandísima, y le digo, chacho, es que te vean, que te esto, que te pongan el audífono, que te... Dice, para lo que hay que oír, no, no es eso. No es eso, no es eso, lo que hay que oír, hay que oír lo que nos dicen y lo que nos pregunten. Y oírte tú mismo, que yo antes ni eso, ni eso, no me podía oír. O hablaba con mi mujer y pegaba voces, porque no me oía. Y el di perdiendo la audición es irte apartando del mundo, irte quedando solo. Tú solito, te vas apartando, me decían, vamos allí, no, no te lo voy a dar, no me apetece. Sí me apetece, lo que no quiero es ir. Y eso le pasa a todas las personas que vayan perdiendo audición. Solos nos apartamos. Yo digo que las personas ciegas, pues es muy duro, tiene que ser muy duro. Pero si están comprendidas. Porque tú a un ciego, si se tropieza en un sitio, no le dices, no has prestado atención. Estás tropezado. Sin embargo, cuando una persona no oye, a veces te dicen, es que no estás prestando atención. Y es que no saben entenderlo. Es muy duro. Está escuchando genial. Está escuchando en torno a 35 decibelios con el derecho. Algunos tonos que yo uso mejor. Antes de implantarla, vale, pues ella se quedó totalmente sin audición. Con lo cual, digamos que esta línea de aquí salía por aquí abajo. Bueno, pues hemos logrado restablecer y ganar todo esto de manera que estás casi en una audición normal. Es verdad que todavía, esto es lo mínimo que tú escuchas, los sonidos más débiles. Los umbrales de audición. Entonces lo que vamos a intentar es, pues, ponerlos todos un poco más igual, más parecidos, para que todos tengan la misma sonoridad. Así que vamos a conectar el implante otra vez. Y vamos. Hacían una audiometría, pasaba a que me viese la audiometría el otorrino, pero me vi una chica nueva y me preguntó que por qué no valoraba el implantarme. Entonces me quedé un poco sorprendida porque a mí nunca me habían hablado del implante. Y yo ya llevé tres o cuatro años que yo no oía absolutamente nada. Porque tengo, lo mío es una sordedad soera. O sea, que no es que oiga algo, es que haga nada. Y me cogí un poco así y dije, ¿cómo que yo no he valorado? Si yo es que no sé nada de esto. Y a raíz de eso, pues mira, te vamos a mandar a Cáceres y allí te van a, bueno, yo no digo que te vayan a implantar, pero sí que te lo van a dar y verán si puede ser o no puede ser. Yo me tiraba con audífonos más de 25 años. Al principio a mí iba bien, pero ya con el paso del tiempo cada vez necesitaba audífonos más potentes. Esto quiere decir que luego ya a última hora tenía tanta potencia el audífono que no me permitía hacer una vida normal. Ni en el trabajo, ni en mi vida cotidiana, en la calle tenía serios problemas. Hay una frase lapidaria que es el, para lo que hay que oír. Podría decir que el 90 o el 95% de los pacientes que llegan a la consulta normal, duedotorrino, con una hipoacusia y que se le indica un audífono, no se lo pone. No se lo pone. ¿Y es importante? Pues sí, porque estimular el oído es muy importante. No sé la cantidad de gente que cuando, no puedo determinarlo, pero la cantidad de gente que le dicen que no ven y se ponen gafas. Seguramente que casi todas, llegan al 100%. Pero ya estoy diciendo que casi el 95% de la gente que se le dice que tiene una pérdida de audición no se la pone, no se pone un audífono. Entonces, claro, la información del implante coclear llega si la gente no está concienciada de que realmente no se pone un audífono porque va a estar concienciada de que es un implante coclear. Es algo que vos escucháis, no sabía ni qué era. No, no lo conocíamos. Empezamos, bueno, pues preguntando, informándote en internet. Y bueno, ya te vas metiendo un poco en ese mundo. Hemos estado en contacto con asociaciones y confederaciones y hemos ido a congresos. Entonces ya oyes hablar de los implantes. Lo que pasa es que hasta que no te dicen que se lo tienen que poner, no ya investigas o ya te cuentan más. ¿Tú ahora te vas a implantar, no? Sí. ¿Y tienes miedos o tienes dudas? No, porque ahora con la experiencia de mi hermano, sé que le va bien, pues me va a ir a bien. A mí también. ¿Habéis hablado entre vosotros sobre cómo es el implante? Bueno, sí, algunas veces. Él me preguntaba cosas y yo pues se las respondía. ¿Qué cosas le preguntabas? No, pues me preguntaba cómo era la operación, si tenía miedo o algo, si después en el posoperatorio te dolía o algo, con las vendas en la cabeza. Entonces eso, le preguntaba y yo le contaba mi experiencia. Pues que el día que me operaron lo pasé muy mal, pero valió la pena. ¿Por qué lo pasaste muy mal? Porque vomité como 15 veces y cuando entré al quirófano, que no estaban mis padres, pues estaba yo solo. En el posoperatorio, claro. Lo que más miedo tiene es cuando entras en el quirófano, ¿no? Y claro, y después al levantarte, pues vomitas, obviamente. Y ya está. Y era el saber que iba a ocurrir después. ¿Tienes miedo de que eso te pase a ti también? Sí, tengo. Miedos todos. Todos porque nunca sabes cómo va a salir. Siempre te pones muchas veces en lo peor. No quieres que la toquen porque es algo que, bueno, pues sin saber, desde la ignorancia muchas veces, pues te pones a pensar cosas que puedan pasar en su futuro. Bueno, pues si la pueden hacer algo, tocar en algún nervio, bueno. Entonces, pues es verdad que se te presentan muchos miedos, muchas dudas y los temores son continuos. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando...? No pensé nada. Lo único que pensé es como los toreros. El torero al toro y ya está. Una chica, que la he visto una vez o dos, no se me olvida de la sordamuda, de Mijada, nos juntamos los dos en la anestesista. Y ella no quería firmar, dar con miedo y esto y lo otro. Y le digo, no, no tengas miedo que entonces no lo hagas. ¿Qué otros dudas os surgieron ya una vez? Pues duda que funcionara el implante bien. A que todo el proceso fuera bueno, claro. Nosotros intentamos que la gente cuando viene a la consulta y le hablamos del implante, creo que tiene que tener las expectativas bajas. O sea, creo que realmente uno se tiene que marcar las expectativas bajas. ¿Por qué? Porque si uno se piensa que con el implante lo va a solucionar todo, yo creo que los resultados finales van a ser malos. Creo que en ese aspecto el paciente debe saber que viene un nuevo mundo y que realmente si determinamos que es candidato a implante es porque creemos que va a mejorar. O sea, realmente hay que mejorar. ¿Todos los casos son perfectos? No, todos los casos no son perfectos. Hay que ir al máximo. Al máximo. Una posibilidad que haya hay que cogerla. Hay que cogerla, hay que intentarlo. Porque al final es muy importante. La comunicación es que es muy importante. Nosotros lo vemos así. Hay otras maneras de comunicarse, sí. Sí. Pero... Pero el poder escuchar está ahí y hay que intentarlo. Porque merece la pena. Porque, como yo decía, de perderos al río. Si ya no oyes, ¿qué problema hay en que no llegues a alcanzar? Unas expectativas a lo mejor un poco más altas de las que tú te has... De las que vas a llegar. Si todo lo que puedas alcanzar va a ser encontrado. Y va a ser algo bueno para ti.